Hola amigos, bienvenidos a Marís y Exploren. Hoy desde la Feria de la Trufa, aquí en Abejar, en la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompáñadme en esta aventura trufera. Vamos para allá amigos. No, que va a venir gancho. Sí, pero bueno, eso lo hemos sacado de ahí. Ah, lo habéis sacado de ahí. Sí, hemos abierto la planta esta mañana. No lo habíamos que no lo había hecho, no lo había hecho. Hace 20 y un mes de sabreo. Fer, ¿vienes para aquí? Pues nada, aquí lo que hacemos, esta mañana lo que hemos hecho ha sido coger una planta, cualquiera de estas que tenemos aquí y bueno, y hacemos un proceso que siempre hacemos habitualmente nosotros de control interno, que es bueno, miramos la raíz, que esté en perfectas condiciones. Sí, que sería esta la raíz. Exacto, la raíz pivotante con raíz secundaria. Bueno, te dejamos a mirar en el... Y luego cuando lo sacamos y cogemos un trozo de raíz y lo pasamos a la lupa binocular. Y para ver en más detalle, a ver cuántas micorrizas tiene la raíz. En este caso, micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Son de donde luego va a salir la trufa, para hablarlo rápido y bien. Bien, muy bien. Y... ¿Ves aquí? ¿Ves aquí se ve? Se ve una raíz con muchas micorrizas. Sí, la vemos ahí con el microstopio, ¿verdad? Esto es la lupa binocular. La lupa binocular. Se lo probamos a ver. Ahí. ¡Ah! ¡Qué curioso! Es muy interesante, desde luego. Es interesante, ¿no? Es un ciclo de grabación. No, con la cámara no se aprecia, pero bueno. Sí, es muy interesante. Sí, es muy interesante. O sea, que así es como se... Se inocula una planta, ¿no? Y luego es el proceso de control que hacemos internamente, que luego hay otros procesos externos de control, pero este es el nuestro para saber que se ofrece una planta de calidad. Es el comienzo, en realidad, ¿no? Sí, sí. Todo es importante dentro del proceso de la planta. ¿Nos puedes mostrar, por favor, en qué plantas lo soleís hacer? ¿En qué tipo de árbol, en qué tipo de planta? En toda la familia de los Quercus. ¿En toda la familia de los...? Quercus. Quercus, ajá. Hay carrascas, hay robles objetivos, que es Cosafina, hay coscojas, hay avellanos, hay alcornoques, hay muchas... Y en encinas también, ¿no? Sí, esto es carrasca, encina... Sí, sí, ajá. ¿Qué es lo que se da aquí en Arbejar? Sí. ¿En abejar? En Carrasca, luego el roble también, también es donde se produce. Ajá. Aquí en esta zona, sí. En alguna avellano también habrá, seguro. Muy bien, ¿cómo te llamas? Yo, Vicente. Vicente, pues muchísimas gracias por tu explicación, Vicente. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Estos son los tipos de planta donde se da muy bien el agua. El cultivo de la trufa. Esto es una trufa. ¿Qué tipo de trufa es esta? Tubermelanusporu. ¿Perdón? Tubermelanusporu. Ajá. Es la trufa negra. ¿La de toda la vida? La de toda la vida, sí. Y la auténtica. ¿La auténtica? ¿Y la más grande de tamaño? A ver, son... Te pueden salir grandes o te pueden salir pequeñicas. Ajá. O sea, que esta es la misma, ¿no? Sí, igual. Pero más pequeña. Son todas iguales. Son tubermelanusporu en todo. Ajá. ¿Y qué precio puede tener una de este tamaño? Por ejemplo, una trufa... Esta pesa 400. Aquí nos han puesto un precio. Que tenemos que venderlas a 800 euros. ¿Ah, sí? Aquí en... En la feria. Ajá. Para que todo el mundo pueda venderlas o igual. Claro, claro. Entonces esta valdría 320 euros. 320 en el mercado, ¿verdad? Es en el mercado nacional. Sí. Ajá. Muy bien. Y esta pequeñita, ¿cuánto costaría? ¿Esta? Sí. Tienes una báscula de precisión, veo. Hombre, claro. Claro. Pues 14 euros. 14 euros. Ajá. Tienes de 10, de 12, de 20, de 45, depende. Claro, claro. Aquí veo que tiene los precios, la de 45. Sí. Tengo más pequeñas también. Y la de 20. Ajá. Son todas de la misma calidad, lo único que varía es el tamaño, el peso, ¿verdad? Sí. Exacto. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina, muchísimas gracias, Cristina. Muy amable. Hasta luego. Aquí veo que tenéis las tarjetas. No te llevas el. De acuerdo. Gracias. De 100. Gracias. Hablamos de euros, claro, de 400 y pico euros y 800 y pico euros aquí en la feria, en Abejal, aquí en Soria. Espera que tengo aquí... Eso también está bien. Eso que tengo una serie también está bien. Sí, gracias. No se ha almuerzo de estos que no han usado el. No se le ha almuerzo de estos que no han usado la cara. No se le han almuerzo de estos que no han usado la cara. trufa, cultivo de trufa negra, ajá, exacto, somos asesores para el cultivo de trufa negra, ajá, y veo que vendéis como sustratos o algo así, exacto, muy bien, y de qué se trata, bueno, es una técnica para aumentar la producción en las plantaciones truferas, para que se multiplique o para aumentar el tamaño, para generar la trufa, ah, para generar la trufa, exacto, ajá, exacto, básicamente de forma muy sencilla lo que consiste es en aportar el macho, las raíces acaban, el hongo que está en las raíces acaba siendo hembra, sí, y con la espora lo que hacemos es aportar el macho, se produce la reproducción sexual y ahí es donde se crean las trufas, si no ponemos nidos nos va a tardar mucho más, claro, claro, de una forma natural tardaría mucho más, claro, es ayudarla un poquito, ¿no?, iniciarla, exacto, pues muchísimas gracias por tu información, sois vosotros arte trufa, arte trufa, ¿de dónde venís? venimos de la comunidad valenciana, ah, pues muy bien, pues bienvenidos y nada, que se os dé muy bien la feria, muchas gracias, gracias, hasta luego, aquí lo tenéis, ¿no?, exacto, es una muestra, esta es una muestra, de sustrato por espora, ajá, el sustrato viene ya con las esporas, ajá, está ahí mezclado, me imagino, ¿no?, ya está mezclado, exacto, se puede hacer de forma independiente, poner las esporas por un lado y luego el sustrato por otro, claro, te lo tienes que hacer tú, pero de esta forma ya te viene, o facilita el agricultor, ya te viene mezclado, esto se pone alrededor de las raíces de... esto se hace en unos hoyitos alrededor de las raíces, sí, unos 20 centímetros, ahí es donde se deposita, sí, y ahí es donde se generan las trufas, al futuro, las raíces de las encinas, una plantación efectivamente, ya trufera, eso es, como pueden ser encinas, avellanos, o... roble, roble, fosfoja, bueno, efectivamente encina, encina y roble son las especies más utilizadas, ¿no? Sí, bien, incluso tenéis ahí muestras de ello, ¿no?, control, calidad, planta... Sí, aquí tenemos una... los servicios que ofrecemos, para todo esto se utilizan sobre todo técnicas de microscopía, ¿vale?, para el control de... de los primeros de... de tuber, de trufa, que estamos utilizando. Sí, sí. Cada una de las trufas que vamos a utilizar para generar este inóculo, ha sido analizada por microscopía. Ah, muy bien. Para controlar, en primer lugar, la especie de que se trata, porque si no lo miramos por microscopía puede dar lugar a confusión. Sí. Y que sean esporas maduras, que sean capaces de germinar. Sí. Y que sea una trufa con una alta densidad de espora. Porque hay trufas que, sorprendentemente, aunque el aspecto sea muy bueno, microscopía no tiene espora, están vacías. Ah, 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 y son falsas, digamos, engañosas. Para comer son buenas, pero para incorrizar o para generar inóculo no. Ya, como madre, por ejemplo, o algo así como... Claro, como madre no sirve, exacto. Claro, ajá. Sí que tienen todas las propiedades, sería como, pues como un fruto sin semillas. Ya. Que para comer todo te vale, pero para el resto, para la inoculación o micorrización no. Sí, sí. Como las uvas sin semillas que están saliendo ahora, o naranjas sin semillas. Sí, claro, claro, claro. Es cierto. Pues, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. A ti. Suerte en la feria. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Menudo ambientazo hay aquí. En navejar. En la feria de la trufa. La pantalla de presentación es el fruta del concurso de curso de calza de tu normal de arroz. ¿No se han adaptado una ruta de planner. Espero que digas un poquito más. Espero que digas un poquito más. ¿Con cerdito? Sí, con cerdito y con perro también. ¿Ah, sí? ¿Pero este cerdito las encuentra más fácilmente que un perro? Depende de qué perro también. Pero bueno, sí, es cerdita y es bastante buena. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos años lleváis con la cerdita buscando la trufa? Pues si no me equivoco tiene cuatro años. ¿Ah, sí? Y da con ellas enseguida, ¿no? Sí. Muy bien. ¿La tenéis aquí, la cerdita? No, aquí no está. Está en casa descansando. Muy bien. ¿Sois de aquí, de Abejar? No, de un pueblo aquí cerca, de Ocenilla, 10 kilómetros de Soria. Muy bien. ¿Y cómo descubristeis que la cerdita daba con ella? Bueno, pues... Con las trufas. No nació sabiendo dar con ellas. Ah. Hubo que enseñarle. Ah, sí. Y... En base a entrenamientos y eso, pues... Bueno, se convirtió en la buscadora de trufas que es ahora. En una gran buscadora. ¿Tiene nombre? Buya. Ah, se llama Buya. Buya se llama, sí. O sea, que prepara Buya cada vez que encuentra la trufa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Dónde ha buscado trufas? Eh... Buya. Eh... Pues principalmente en Ocenilla. Ah, sí. Que es donde vive. Sí. Pero... Bueno, sería capaz de encontrarlas en cualquier lugar que hubiera. Ah, sí. Sí. Y a mucha profundidad, incluso. Sí, por algo tiene el olfato tan desarrollado que tiene. Claro. Y... Bueno, yo creo que sería capaz de ello. Qué curioso, qué curioso. Pues sí, cuando la he visto ahí en el retrato, digo, esta cerdita... Vamos, está ahí en primicia por eso, porque encuentra la trufa fácilmente. Bueno, ¿cómo te llamas? Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Y nada, que Buya siga encontrando trufas. Vale, gracias a ti. Gracias, un saludo. Gracias, hasta luego. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo. Aquí les tenemos en... 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 truf. Es la historia. Y con la feria, pues... bueno, cosas. ¿Qué es lo que ofrecéis en esta feria? Bueno, nosotros en esta feria lo que ofrecemos son todo productos micológicos y sobre todo relacionados con trufa, porque es de lo que se trata. Claro. Y por este año, pues hemos traído un producto nuevo que lo hemos inaugurado aquí en la feria. Y es una crema de queso de... de oveja que contiene anchoa y trufa negra. Ah, qué bueno. Está exquisita. Pues sí. Esta es la muestra, ¿verdad? Esta es la muestra. Es un envase con forma de zeta. Qué bueno. Es el envase que nos identifica a nosotros. Sí, sí, sí. Pues una monada, una monada. Sí, sí. Desde luego que sí. Y bueno, pues luego por lo que tenemos pues también son los quesos curados. Tenemos los embutidos de tanto salchichón como chorizo con trufa. Ah, sí, qué bueno. Con huevos trufados. Ah, sí. Luego tenemos lo que es la trufa fresca, pues como... con unas buenas piezas aquí. Sí. Como es esta, ¿verdad? Nuestras piezas son... son grandes, ¿eh? Sí. Tienen buen tamaño. Buen tamaño, sí. Pues mira, hasta andarán sobre 400 y algo... 430 o por ahí andarán. ¿De peso? Sí, hemos llegado a tener hasta hace un mes una de 735 gramos. Madre mía, eso es una barbaridad, ¿no? Sí. La pena es que no nos ha tocado en esta feria. Eso digo yo una pena porque como se deshidratan, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues un producto nuestro estrella también son los aceites. Ah, claro. Con aceites naturales. Vergen extra. Sí, muy buenos. También trufados, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, también tenemos trufa blanca negra y luego hacemos con boletus. Ah, con boletus. También es una seta muy de nuestra tierra. Sí, claro, desde luego. Muy soriana. Pues todo lo que son muses. Sí, sí, sí. Pues tenemos una que es de colmenilla con trufa negra. Sí. Y boletus con trufa blanca. Sí, sí, sí. O sea, nosotros todos los productos, todo es micológico. Ajá. Sí. Muy bien. Ahí vemos los aceites trufados. Sí. Los quesos. Los quesos trufados. Esas manchitas es la trufa, ¿no? Esa es boletus. Ah, es boletus. Y este es que, bueno, ya pone la etiqueta. Sí, eso es, sí. Este es con boletus. Esas manchitas son de boletus y estas son de trufa. De trufa. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Como verás, la miel, que es una miel de urbión. Ah, sí. También con trufa la tenemos. Ah, esta miel de urbión. Sí. Es trufada. Es también trufada. Pues esto es una miel. Sí. Que es de... Es una miel de biércol. Biércol es una planta. Ah, sí. Va a partir de 1500 metros de altitud. Ah, sí. Sí. Está... Ah, pues bien. Original, muy original. Lo veo también. Y nosotros, por ejemplo, pues todos los productos, la gente cuando los compra, ya los ha probado. Es importante. Ah, desde luego. Eso es garantía de que... Sí. De que tiene calidad. Exactamente. Y repiten. Y repiten, sí, sí. Pues muy bien. Eso es muy bueno. Bueno, veo que tenéis también ahí en frascos trufas en arroz para que no se deshidraten, ¿verdad? Claro, claro. Porque es que si no, el frasquito se quedaría lleno de bao. Claro, claro. Con el arroz, pues no. El arroz yo mismo hace que la humedad la chupen. Eso es, eso es. Sí, claro. Asorbe la humedad que puedan producir las trufitas. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Genial. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juli. Muchísimas gracias Juli y mucho éxito con vuestro... Sí, eso es lo que... Nosotros, bueno, ya tenemos una marca bastante conocida. Sí, sí. Pero bueno, todavía nos tenemos que dar más a conocer. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti. A ti. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.